¿Has visto nacer, por así decirlo, con el drama, ahora crecer y conseguir un éxito increíble con Primoz, que es una comedia? ¿Dónde te sientes más cómodo? Pues en este caso me siento cómodo con los proyectos que me ofrecen y que me gustan, con los proyectos que hago. Si los hago es porque tienen algo que me engancha, entonces tampoco igual el género, sea comedia o drama. La verdad es que me siento cómodo en las esposas. ¿Y después de irnos al año pasado aquí con la de ahora menos en Canarias, ahora con Primoz, ahora con Primoz, después de tanto tiempo en el drama, ¿era como si ya necesitara reírte un rato? No, supongo que depende un poco también de las tendencias de lo que se hace. Ahora te presentes, porque ponen muchas más comedias de dramas, así que un poco es lo que hay. Tengo la suerte de que me siento cómodo con ello, no era mejor o peor, esto ya no lo valoro yo, en todo caso me lo siguen ofreciendo, así que nada, pues tengo la experiencia de intentar un género que se pueda no conocía. Así que muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y te dejamos que te chillen por ahí todo lo que sea. Hasta luego.